Top 6 Camilo comparte tierno momento padre e hijo con el bebé que tendrá con Evaluna Hola, les comento que Camilo y Evaluna Montaner han dejado en shock a sus millones de seguidores al revelar que se convertirán en padres y como si esa noticia no fuera lo suficientemente emocionante los cantantes decidieron compartir algunas imágenes de la pancita de Evaluna así como un emotivo momento padre e hijo El día de ayer 13 de octubre Camilo y Evaluna Montaner lanzaron su nuevo tema llamado Indigo pero la verdadera noticia fue mucho más allá que una nueva canción ya que en realidad fue la manera en que ambos decidieron sorprender a sus seguidores y darles la feliz noticia de que pronto se convertirán en padres Tras esto Camilo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de tiernas y emotivas fotos de Evaluna y su familia pero sin duda el que se robó la atención de todos fue el video donde el colombiano está recostado a un lado de la creciente pancita de su amada y mientras la acaricia con su mano le interpreta unas estrofas de su tema Indigo además Camilo acompañó su publicación diciendo lo ansioso que estaba por ya poder revelar a sus fans que se convertiría en padre confirmando que está en la dulce espera de un pequeño que llevará el nombre de Indigo dejando claro que ya no solo serán Evaluna y Camilo así lo compartió y ahora todo huele y sabe mejor vamos a ser papás no veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido Dios nos escogió para ser los papás de Indigo y nos sentimos muy afortunados de verlo llegar y florecer los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre la tribu está creciendo Camilo, Evaluna e Indigo escribió el cantante aunque Evaluna tampoco se quedó atrás compartiendo un pedacito del video de cuando le reveló a Camilo que estaba embarazada así como mostrar sus pruebas de embarazo y un tierno video de ella mostrando su pancita también nos compartió que sus antojos han sido comer pepinillos, olivas y cebollas cambray sin embargo también parece ser que han tenido síntomas no tan buenos ya que hay una foto de ella sentada en la regadera y bien, ¿qué piensas de que Evaluna y Camilo tendrán a su primer bebé? escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!